¡Suscríbete al canal! 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 en este programa sabemos que manejan un humor negro así es como se ha manejado pero al menos se exhibe la manera tan ruin y nefasta en como quieren ganar el voto con los niños no y no solo eso les decía vean así es como extorsionan así extorsionan las coordinadoras del salario rosa a las beneficiarias para que quede todavía más evidencia de lo que está haciendo Alejandra del Moral inmoral mejor Alejandra la inmoral. Buenas tardes mi nombre es Alicia Carrillo Hernández soy del municipio de Tlalnepantla este vine a una reunión aquí que me invitaron de Morena yo siempre he sido morenista hace unos meses atrás me invitaron a lo de la tarjeta rosa a donde solo he recibido solamente un apoyo ahorita estoy en la reunión y me suena mi teléfono pero este muy insistente y luego suena otro y uno con los puestos números contesto y le digo bueno dice y me habló la persona dice habla judit digo cuál judit yo no la recordaba porque yo no asisto a lo casi a sus juntas y a sus reuniones entonces me salí un momento para poder escuchar y me dice dónde estás y le dije por qué quién eres dice soy judit la del grupo de salario rosa y le dije este salí y me dice pero dónde estás y se me acaban de notificar que estás en una reunión de Morena le digo sí así es tú lo sabes que soy morenista siempre he sido morenista y me dice pues automáticamente dice vamos a pasar con la persona que se te invitó dice y este y vas a hacer nada de baja llego aquí me metí y veo en mi teléfono un mensaje a donde me lo dice me dice tengo el mensaje que sé que ellos me grabaron a donde yo estoy diciendo que estoy aquí en el de en el mitin de Morena y que automáticamente ya me dan de baja de salario rosa que luego no vaya a llorarles así me dicen me 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 ahora sí que me están intimidando de esa manera no vengas de chillona los dos mil pesos gracias a dios yo sé trabajar yo sé ganarme mi dinero yo no necesito el salario de esa manera y qué bueno que la gente le responde así porque es la manera en como ellos van a tratar a una semana de querer hacer y seguir haciendo de las suyas y también cómo no ver esto eh siguen las despensas ilegales saliendo de la casa de campaña de Alejandra del Moral en Toluca y el IEM bien gracias y les digo las evidencias están a la vista sobran y no pasa absolutamente nada no mames y allá adelante atrás hay más mira ahí está todo el movimiento atrás de alguien con todo no y eso que les habíamos presentado uno en donde se veía de manera descomunal cuántas despensas había es la única manera lo lo bueno que están haciendo un trabajo según ellos honesto y valiente remato con esto porque Alejandra del Moral no escuchen porque Alejandra del Moral no a mí me parece que Alejandra del Moral aunque tenga o pueda tener buenas intenciones o buenas ideas me parece que sus propuestas siempre van a ir enfocadas a quien pueda pagarlas y y delfina las propuestas de delfina son para todos y para todas eso es fundamental creo que eso es base para que podamos tomar una decisión y además Alejandra del Moral está diciendo que es valiente y que empoderada y nosotras ya no nos vamos a dejar engañar por ese empoderamiento falso neoliberal nosotras queremos un empoderamiento popular desde la gente y con la gente ¿por qué Alejandra del Moral no? Alejandra del Moral nunca vamos a poder evitar que traje un sello alguien lo decía bastante definido y ella lo único que va a representar son los intereses del PRI del PAN y del PRD nosotros sabemos por una cuestión histórica que el PRI lejos de que sea un partido que sea comprometido con el pueblo del Estado de México solamente han visto al pueblo como un emblema de explotación vean cómo están nuestras calles, nuestras colonias, nuestros municipios vean cómo están nuestras flanjas de asentamientos irregulares vean cómo está el sur con las talas clandestinas vean cómo están nuestros productores agrícolas y con eso es suficiente para entender que no es Alejandra del Moral la que hoy puede ser un agente de esperanza para el Estado de México ¿por qué Alejandra? pues más claro ni el agua ¿verdad? así ni a la esquina digo y no estamos jajaja copiando AMS con el PRI ni a la esquina pero bueno nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable domingo servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión con el diálogo que nos vemos en un examen Gracias.